¡Hola Crackers! ¿Cómo están? Las moscas son uno de los problemas más recurrentes en lombricompostaje y hoy les vamos a mostrar cómo evitar este problema y cómo manejarlo en nuestras composteras Crack o en cualquier otro tipo de composteras. Para empezar nuestras composteras están cerradas con un cierre por el cual las moscas no pueden entrar. Entonces esa es una primera barrera a que las moscas contaminen el lombricompostaje. Pero aparte de eso, por adentro la lombricompostera puede tener otras medidas. Utilizar periódico, papel picado, cartón picado, cartón hojarasca, giruta o cualquier fuente de carbono, de fibra que no sea fermentable fácilmente y puede usar como barrera para las moscas también. Como les explicaba, la primera barrera de nuestras composteras es el cierre que impide que las moscas entren. La segunda barrera es el papel periódico o papel, cualquiera de las cosas que ya les expliqué. Lo que se hace es poner una capa de papel periódico de varias hojas en la compostera. De esta forma. ¿Qué sucede cuando tapamos así la compostera? Las moscas no encuentran fácilmente fruta en descomposición o vegetales en descomposición y no tienen donde poner los huevos. Lo bueno de poner papel periódico de esta forma, contrariamente a papel picado, es que cada vez que vayamos a llenar la compostera con basura, podemos retirar el papel fácilmente, llenar con basura y volver a tapar. Mientras que cuando se usa papel picado, viruta, o jarasca, etc., ese proceso es un poco más difícil. Por eso recomendamos utilizar papel periódico entero y en varias capas. Otra ventaja de poner papel periódico o cualquier tipo de fibra en la compostera es que estos materiales absorben mucha agua. Entonces ayudan a que la humedad en la compostera se mantenga mucho en agua. CRUAC. Bienestar para ti. Salud para el planeta.